para las unas de altios la primera que está aquí en las catacumbas, como veis esto es el ascensor donde bajamos y si venimos por aquí, giramos a la derecha justo aquí enfrente nos vamos a encontrar, que voy a dar luz para que lo veáis bien una de las unas de altios vale, otra de las unas de altios, como veis estamos otra vez en el principio para poder situarnos bien si volvemos a entrar por esta puerta giramos a la izquierda y cuando lleguemos aquí, a la zona del ataúd y el fuego seguimos recto aquí nos vamos a encontrar con con dos gusanos, yo ya los he aquí hay uno y aquí el otro, yo ya los he destruido con piñas y si seguimos recto, cogemos esto para no envenenarnos y como decía, si seguimos recto aquí nos vamos a encontrar otra urna de altios bien, pues una vez más estamos en el ascensor donde el principio de las catacumbas y vamos por otra urna de altios, a ver si me acuerdo donde era llamo a la izquierda y ahora aquí seguimos recto y justo aquí, ahí dentro, no sé si la veréis ahí está una de las urnas de altios bien, pues estamos en la costa ósea y si venimos, tú sabes, en el barril este, ¿vale? donde, más o menos para que nos ubiquemos donde se suele guardar las cosas aquí en costa ósea y si cogemos por aquí y vamos a la casa medio abandonada, medio en ruina que hay por aquí ahí delante está aquí nos vamos a encontrar con otra de las urnas de altios ¿vale? está ahí esta sería la cuarta, ¿no? nos faltaría una bien, pues estamos en la de la parte de arriba de la armería, ¿vale? llegamos aquí a la pendiente del norte y si bajamos por aquí y entramos por esta puerta de aquí aquí en el acantilado este nos vamos a encontrar allí, a ver si, donde apunto con el una de las urnas de de altios saltamos por aquí ya que estamos vamos a a inspeccionar a ver si hay algo y aquí pues está la quinta urna de altios vale, esto va a ser un poquillo más complicado de explicar ¿vale? estamos en la entrada donde está el ascensor y si venimos por aquí ya sabéis, si esta puerta está cerrada si nos ponemos la armadura y con una urna pesada la abrimos, ¿vale? si vamos recto giramos aquí a la izquierda seguimos bajando por aquí aquí en la sala esta donde está el fuego y un ataúd giramos a la izquierda seguimos descendiendo y aquí a la izquierda nos vamos a encontrar una urna de de reina ¿vale? bien, pues si seguimos desde donde hemos cogido la primera urna ¿vale? de de reina si seguimos por aquí vamos a llegar a esta parte donde tenemos unos acantilados donde podemos saltar el más complicado de los saltos es este que vamos a dar ahora bueno, hombre aquí tenemos que saltar desde esta esquinita hacia ahí si saltamos hacia otro lado estamos muertos ¿vale? tenemos que saltar a esta parte de aquí a donde estoy apuntando así que vamos a coger impulso y saltamos aquí ¿vale? de aquí saltamos aquí y nos encontramos con otra urna de de reina bien, pues estamos otra vez en el principio en las catacumbas en donde bajamos por el ascensor y para volver a ubicarnos para encontrar la tercera urna de de reina ¿vale? así que vamos a venir por aquí y cuando lleguemos aquí donde el fuego y el ataúd vamos a ir a la derecha y justo aquí nos encontramos otra urna de de reina bien, nos encontramos en el gran salón dentro de las catacumbas ¿vale? y nos dirigimos a hablar con de reina que nos va a dar otra de las urnas de de ella de de reina vamos entonces al principio tenemos que hablar con ella un poquillo esto se va a alargar un poco vale, aquí era la del guerrero dorado lo voy a omitir para ir más rápido ahora ya si nos va a hablar intentaré ir lo más rápido posible hasta que consigamos la urna ¿vale? para aquí y aquí está ¿vale? ¿vale? este es el otro de los recipientes que necesitamos para la misión aunque aunque yo todavía no la tengo todavía no me lo han dado pero bueno como sabía que iba a mostrar por aquí que le hemos estado buscando las estoy recogiendo ya luego en el vídeo supongo que terminaré por entregar la misión así que nada tenemos ya como veis aquí cuatro de de reina nos faltaría uno bien estamos en el centro de las catacumbas en la zona del fuego fatuo ¿vale? donde la burraca nos pide que busquemos el tapiz pues al bajar es larga en la escalera pues como decía al bajar nos encontramos aquí con la última de las lunas de reina así que vamos a ir a completar la misión de reina con el Fuego Fatuo bajamos por aquí y vamos a ir a ver al de Reina vale la misión que me va a dar ahora esto es una misión que no he recogido entonces me da el farol este del Fuego Fatuo, esto no tiene nada que ver con la misión que estamos haciendo esto ya sí y ahora sí podemos recoger ahí que se queda la armadura dorada y aquí que hay más luz y con esta armadura ya estamos listos para la guerra con esta armadura y ahora sí Gracias.